Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 16, versículos 15 al 18 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quizás la más profunda de todas las conversiones encontrada a lo largo de toda la Sagrada Biblia Es sin lugar a dudas la transformación radical en la vida de Saulo el apóstata en Pablo el apóstol Hoy precisamente celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo Tanto la lectura del Evangelio de Marcos Como la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles nos hablan de la conversión de este gigante Y es que en verdad descubrimos que la conversión es un cambiar radical en la vida Es el cambio más importante y profundo que podemos realizar en nuestra existencia De alguna manera es dejarnos conducir a una nueva vida Donde descubrimos nuevos horizontes Nuevas formas de relación en el amor, el perdón y la misericordia frente a los demás Y nuevos valores o principios rectores de la existencia Como el servicio, la donación, la humildad, la generosidad Que llevan a ser la existencia totalmente nueva Pero descubriremos tres pasos fundamentales Para que tú y yo vivamos una verdadera conversión en la vida El primero, reconocernos equivocados Descubrir que no hemos sabido vivir Que quizás hemos malgastado años preciosos de nuestra existencia Y que quizás en esa forma equivocada de vivir Hemos sufrido y hemos causado sufrimiento a otras personas Nos hemos herido y hemos lastimado a otros seres humanos Es descubrir que necesitamos ser iluminados Conducidos y formados Como necesitó el apóstol Pablo Ser iluminado camino a Damasco Ser conducido a la casa de Ananías Y ser formado en la fe cristiana Pero todo esto implica un verdadero arrepentimiento Dolor de la vida que hemos llevado Y que no ha generado sino sufrimiento Habría un segundo elemento o condición En este camino de la conversión Es creer en ese alguien Que quizás no hemos conocido todavía Y como Pablo lo identifica ¿Quién eres tú, Señor? Y él le contestará Soy Jesús a quien tú persigues Notirá Hechos de los Apóstoles capítulo 22 En la primera lectura del día de hoy En el fondo es desconfiar de mí Es desconfiar de los criterios del mundo Es desconfiar de la forma como he conducido mi vida Y hacer una de las cosas más difíciles En la existencia de cualquier ser humano Confiarse totalmente a otro Al que no conoce plenamente Y desea conocer La persona divina de Jesús Ese confiarse, ese querer en Jesús Es conocerlo mediante un encuentro personal Profundo en el orden del ser Y segundo es seguirlo A ser discipulado A ser de alumno A ser aprendizaje de la vida de Jesús En un tercero y último punto Encontramos que la conversión Implica abrir la vida Para dejarme transformar por Jesús Solo en la medida en que yo abro mi vida A la luz A los nuevos valores que Jesús propone Para la humanidad Soy capaz de recibir esa nueva vida Y de comunicarla con alegría Y esperanza a los demás Gloria a Dios Por la conversión del apóstol Pablo Gloria a Dios Por aquellos hombres y mujeres Que hoy buscan sinceramente Transformar Convertir su corazón Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Encuéntranos en Facebook Como Amén Comunicaciones Dale me gusta Y comparte con tus amigos Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo ¡Gracias!